Muy buenas, hoy vamos a sacar un nuevo logro del juego Botanic Manor Le damos a la para continuar, este logro va a ser también bastante, bastante rápido Vamos a ello, aquí el último logro fue por entrar a esta habitación con la combinación correcta Conforme entramos, miramos a la izquierda y aquí tenemos una nota y la leemos, vale, con el botón A Giramos y en la parte derecha de la habitación tenemos un libro, pues lo leemos también Ahora abrimos la puerta y vamos a entrar ya a un nuevo capítulo Ahí está, aliados botánicos, conforme entramos por esta habitación tenemos este libro que lo vamos a leer Hacemos un par de páginas y le damos a la B Vamos hacia el fondo, a la izquierda, aquí tenemos otro libro, lo leemos Simplemente le damos a la para interactuar, ahora nos giramos y vamos a ir a por el logro Aquí tenemos una serie como de platos, ¿no? Pues vamos a por ello Primero le damos al del medio, ¿vale? Al del sol, luego al de la izquierda, al del pez Luego al de la derecha del todo, el del conejo Al siguiente, el del pájaro y por último el de la izquierda del todo, que sería el de la luna con las estrellas Vamos a ver las estrellas que nos van a dar nuestro logro, ahí está Grandmas Bault, el baúl de la abuelita, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues ya lo que vamos a hacer, entramos aquí y vamos a guardar Vamos a guardar y vemos, estamos viendo al fondo ahí ya las semillitas, ¿eh? Vamos a dar al botón de las rayitas, guardar Y Sanir, ya se queda el juego preparado para el siguiente logro, un saludo